Hola amigos, soy el Padre Rodrigo y continuamos reflexionando sobre el contenido tan rico que nos ofrece la Carta de San Juan Pablo II a los artistas. En el segundo párrafo del primer epígrafe de la Carta, el Papa Magno vuelve a unir aquellos ámbitos y experiencias del ser humano que siempre han caminado juntos, la experiencia religiosa y la creación artística, especialmente cuando la cultura y la cosmovisión fomentaban una y otra dimensión legítimamente humana. En el punto 12 de la Carta dice el Papa, la Iglesia tiene necesidad del arte. En efecto, debe hacer perceptible, más aún fascinante en lo posible, el mundo del Espíritu, de lo invisible, de Dios. Por tanto, debe acuñar en fórmulas significativas lo que en sí mismo es inefable. Y luego en el punto número 13 mira la cuestión desde el punto de vista del artista diciendo, el artista busca siempre el sentido recóndito de las cosas y se esfuerza por expresar el mundo de lo inefable. ¿Cómo ignorar, pues, la gran inspiración que le puede venir de esa especie de patria del alma que es la religión? ¿No es acaso en el ámbito religioso donde se plantean las más importantes preguntas personales y se buscan las respuestas existenciales definitivas? Por lo tanto, el Papa afirma que la invitación al diálogo entre arte y religión no es una llamada motivada por lo funcional, sino una real e histórica amistad fundada en una relación de tipo estructural del objeto artístico y de los actos propios de la religión. Es un diálogo, dice San Juan Pablo II, basado en la esencia misma tanto de la experiencia religiosa como de la creación artística. Hay algo en común en el fondo metafísico de ambas realidades. En la modernidad se ha insistido mucho en el arte religioso como si fuera arte de propaganda y se piensa en los artistas como esclavitos de papas tiránicos de lobby globalista. Es decir, se piensa en el arte religioso como obras serviles del poder hegemónico religioso que se impone a los pobres ciudadanos sin alma ni voluntad. Esto es una falacia absurda y una proyección de aquello que los regímenes totalitarios han hecho hasta nuestros días, incluso el poder de los tecnócratas y políticos, vendedores de data y de almas para aumentar sus arcas y su poder. Al mismo tiempo, es denigrar la dignidad de los mismos artistas, sus obras y su capacidad de obrar racional y libremente, pensándolos como si fueran los orcos estúpidos de Sauron en el Señor de los Anillos. Por otra parte, el deseo constante y creciente de sustituir el arte religioso por la religión del arte, especialmente fuerte en los contextos románticos y revolucionarios, no se han detenido. Desde hace tiempo se trata de espiritualizar el arte secular, inyectándole la linfa del espíritu absoluto y la vida de la natura con el aparato de las filosofías del espíritu, que inevitablemente han derivado en un espiritualismo subjetivo, carnal, psicológico y relativo. Hoy es más evidente que el dogmatismo, sectarismo, los métodos de censura de la secta del arte contemporánea, se presentan como una nueva religión que dedocráticamente elige sus adeptos o fieles devotos, determina las obras permitidas del culto secular, sus eruditos críticos y sus fíes de la mística civil y sus exposiciones litúrgicas en las que se transustancian objetos basura en geniales obras de arte. El hijo natural de la unión entre pensamiento débil y religiosidad anamórfica se define con el oxímoron contemporáneo de sacro laico. Este nuevo rejunte barroso constituye la nueva espiritualidad en el arte, por citar a los esotéricos y teosóficos Sankandinsky y Eclé, de esta nueva religión sustitutiva de la normalidad 2.0. Contra esta pretensión de olor y rayos luciferinos, el Papa Magno nos recuerda en esta carta a los artistas la fecunda alianza que ha existido siempre entre la iglesia y el arte basada en el reconocimiento de experiencias profundas y vitales como son la creación y la religión, el arte, la fe y la vida cotidiana, el arte y el bien común, la vocación del artista y su servicio a la dignidad humana, etc. Los fundamentos de la alianza entre la vida del espíritu y el arte los podemos rastrear desde las primeras obras hechas por seres humanos desde la prehistoria. Los artistas siempre han colaborado amistosamente con la religión y ésta les ha abierto la puerta a misterios insondables que elevan la vida humana hasta hacerla tocar el cielo. Por el contrario, con el afán de suplantar el patrimonio artístico y religioso de Occidente, el modernismo y los artistas serviles a la ideología trajeron obras y objetos arcaicos y culturales de otras latitudes a los que les impusieron el carácter de artístico, entendido a la manera moderna. En realidad estas obras de los orígenes, aunque se presentan con características artísticas, tienen carácter cultural, religioso, no artístico como lo entendemos ahora. eran objetos o médiums que ayudaban al desarrollo de la dimensión religiosa del ser humano, es decir, de religarse o unirse nuevamente con la realidad circundante para ir más allá de esta vida, para trascender. O bien, para concretizar el espíritu o la esencia de los demás seres que acompañaban la vida del hombre. En la mayoría de estas expresiones artísticas primordiales, su estructura estética es más bien esencial, directa y erática, estableciendo un nexo íntimo con los requisitos para la experiencia religiosa. En las pinturas rupestres, por ejemplo, lo representado encarna el espíritu del animal que se quiere cazar. Esto lo vemos en las cuevas de Altamira, por ejemplo, y también en otras civilizaciones del planeta, la persa, egipcia y extremo orientales. Por lo tanto, la búsqueda de la experiencia religiosa está íntimamente ligada al arte. El problema reside en que testarudamente el hombre la pierde por un ídolo. Esto se ve, por ejemplo, en el Renacimiento, con la vertiente cabalística del arte, o en el Romanticismo, con el retorno al medioevo místico, fabuloso, fantástico, pero no histórico, o en las experiencias de las vanguardias que, como hemos dicho, buscaron reemplazar, sustituir el patrimonio occidental tradicional con objetos de otras latitudes, usados dialécticamente en contraposición, por ejemplo, con las máscaras de Picasso, el paraíso perdido y erotizado de Gauguin, el buen salvaje de Rousseau encarnado en las modas actuales de objetos traídos de culturas precolombinas, y con los movimientos artísticos actuales, extraña mezcla de barbarismo violento y hipismo transhumanista y digital. Por eso, el arte contemporáneo se presenta con todos los atributos de un sustituto o reemplazo de la religión de la que han apostatado. Se manifiesta netamente con las características típicas de una secta peligrosa, dogmática y con aspiraciones totalitarias. En última instancia, no pueden apagar el deseo de lo espiritual y divino que es propio e íntimo al corazón humano. El gran arte, como parte de la cultura, es decir, del cultivo en sus tres dimensiones tiene una esencial conexión con el mundo del espíritu. Y aquí debemos hacer un paréntesis, porque no hablamos de cualquier arte, sino de las bellas artes, o sea, del grupo taxonómico o categorial de artes distintas de las llamadas mecánicas o útiles, que históricamente se desarrollan en lo profano, o sea, fuera del fanum o del templum, es decir, al margen de lo sagrado, y que están orientadas a servir a las necesidades pragmáticas de los individuos. Recordemos que el gran y auténtico desarrollo cultural se dio cuando se respetaba la jerarquía de saberes y operaciones humanas, o sea, cuando las ciencias positivas y artes mecánicas que trabajan sobre la materia, el mundo físico, estaban al servicio de los saberes y prácticas propias del espíritu. Paradójicamente, en la actualidad, parecería que las dimensiones más periféricas y excluidas ideológicamente no son las pragmáticas o serviles, sino que es el arte y la religión. Estas han sido segregadas, consideradas desechables, inútiles al proyecto económico o industrial, porque no fomentan ninguna retribución monetaria, ninguna ganancia. Esto se constituye en una prueba más de la dañina inversión cultural y antropológica que ha conducido a la decadencia espiritual y social que sufrimos en la actualidad. En otras palabras, todos nos damos cuenta que estamos patas para arriba, mientras nos engañamos sintiéndonos evolucionados porque sabemos mover el dedo sobre la touchscreen o mandamos selfies a diversas partes del globo, acentuando el narcisismo y compramos compulsivamente vía Amazon. La pregunta sobre la relación entre el arte y la religión, como lo menciona el Papa Magno, no es tratar la cuestión en términos funcionales. Es decir que el arte ayuda a la religión o refuerza una actitud religiosa, más bien de carácter sentimental. Porque esto es precisamente lo que degrada la fe, reduciéndolo sobrenatural a lo natural. Tampoco nos quedamos en la relación como mera didascalía, catecismo o apologética cuando nos referimos al contenido o mensaje religioso de las obras para la formación de la fe. Como hemos dicho reiteradas veces, para un análisis de este tipo, basta recorrer la historia de la cultura y darse cuenta del aporte insustituible de la fe en la construcción intelectual y práctica de la civilización. En este momento nos preguntamos específicamente sobre algo inmanente a la obra en cualquiera de sus dimensiones o niveles estructurales, y que se relacione con la religión y se potencien mutuamente. La solución más radical y definitiva al problema del arte y la religión se estableció en el concilio de Nicea en torno a la controversia de las imágenes de los siglos séptimo y octavos. Los dos temas sobresalientes fueron la realidad del verbo encarnado y el estatuto filosófico y teológico de las imágenes o de la representación de lo divino y sagrado. Las posturas contrarias a la representación de lo sagrado o anicónicas son dualistas, es decir, que desprecian la materia y sólo se quedan con el espíritu. Estos grupos venían de ambientes maniqueos, cabalistas, islámicos, que no comprenden la relación armónica entre los elementos materiales e inmateriales del cosmos. En ambientes cristianos, estos grupos heréticos prohíben la representación de lo sagrado y sobre todo de la imagen de Cristo mediante una materia que ellos consideran como mundana, despreciable, muda y sin aliento vital. Un objeto artístico que osara representar lo divino se convertiría en un ídolo o imagen consustancial. Estas pobres y primitivas objeciones las escuchamos hasta el día de hoy cuando dicen que los católicos idolatran las imágenes o que desprecian la materia quedándose sólo con el espíritu. Ambas son falacias o pantomimas de la fe católica. Los postulados maniqueos aún los podemos sentir en expresiones anicónicas contemporáneas como el arte abstracto, conceptual, minimalista, etc. Es evidente que el dualismo, el antagonismo entre materia y espíritu es uno de los problemas del arte actual. En el fondo también se percibe el dualismo griego en el que las imágenes y la realidad son sólo sombras de una realidad superior y sustancial de un prototipo originario. En definitiva se considera a la cosa artística como un falso, un simulacro, algo engañoso que sólo suscita emociones que se refieren a una realidad inmaterial pero inalcanzable. El arte conceptual se funda en esta falacia por lo que es una noción contradictoria, es decir, desprecia lo material y sólo se queda con el concepto, la idea servir a la ideología. Por el contrario, la solución del concilio de Nicea es fundamental para entender la relación entre arte y religión, pero también para fundar la posibilidad real de la representación artística de cualquier tipo aunque no sea religiosa. Es decir, armoniza el elemento inmaterial de toda forma de arte con el componente material por la que ésta se encarna. La fe auténticamente católica se funda en la realidad histórica de la encarnación del Hijo de Dios. Aquí encuentra todos sus fundamentos, también los artísticos y que iluminan la vida más allá de lo religioso. La imagen representa al prototipo pero no lo contiene sustancialmente, es decir, no es un ídolo o un tótem pagano que contiene la divinidad. Por lo tanto, siempre nos remite a lo representado, al ejemplar distinto de las condiciones materiales del objeto, pero no sin ellas. Esta es la novedad y el nuevo estatuto de la imagen después del concilio de Nicea. Es lo que funda la relación armónica entre arte y religión. Además, el objeto artístico, cuya finalidad intrínseca es la belleza, posee una especificidad única que los separa de cualquier otro objeto vulgar. Tiene una destinación particular que une arte y religión. El pulcrum, como determinación adjetiva intrínseca de las artes, nos indica una particularidad y especificidad esencial y estructural en su conexión con la religión. La belleza, en efecto, supera el intelectualismo, la sensiblería, la superficialidad para religarlo con la verdad, la bondad y abrirlo de modo integral a la esfera de la trascendencia. El objeto bello, al modo de una vía tomista, nos conduce a la belleza por antonomasia, a quien esperamos contemplar con gozo, cara a cara, que es precisamente la definición clásica de belleza, id quod visum plache. Las bellas artes, desde su íntima esencia, ayudan al cultivo de sí mismo, nutren el alma, todo el interior del ser humano. Colaboran y construyen la cultura en el nivel horizontal, es decir, entre los seres humanos, para el bien común y el crecimiento axiológico, moral y social. Por último, son instrumentos que disponen al cultivo vertical, es decir, para la trascendencia, desde este mundo a la visión beatífica. Las obras en esta dimensión vertical pasan de ser obras de la cultura para convertirse en instrumentos culturales, es decir, obras que dispongan a la persona para la acción espiritual manifestada en prácticas culturales. Una obra no puede constituirse en verdadero arte si no incluye simultáneamente las tres dimensiones culturales, al menos como aspiración auténtica y mejor aún si lo es efectivamente mediante obras hechas de modo excelente y abiertas al espíritu. Esto, sin embargo, no significa confundir ni mezclar las dimensiones materiales e inmateriales, sino que al menos que no se hayan cerradas a la trascendencia, como sería un arte secularizado o perfectamente secular y continuamente amenazado por el nikilismo o el intercambio de mercancías o ideología. Este tipo de arte falso es el que pretende crear la cultura que se define falaz y racional y contradictoriamente como cultura laica o secular, es decir, cauterizada para la experiencia religiosa. Es el principio que funda la expresión l'art ou l'art, es decir, como fin en sí mismo, sin referencia a otra dimensión humana. Así se fracciona el alma en compartimientos incomunicables y se exalta la dimensión pasional o sensible, es decir, de lo palpable o secular. El ser humano se reduce a polvo que siente o mecanismo estúpido de la maquinaria ideológica. Por eso el mismo Papa dirá en esta carta que el auténtico arte tiene estructuralmente la capacidad de responder a las interrogantes más importantes del ser humano. Toda forma auténtica de arte, dice San Juan Pablo II, es a su modo una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre y del mundo. Por ello constituye un acercamiento muy válido al horizonte de la fe, donde la vicisitud humana encuentra su interpretación completa. Este es el motivo por el que la plenitud evangélica de la verdad suscitó desde el principio el interés de los artistas, sensibles por naturaleza a todas las manifestaciones de la íntima belleza de la realidad. Esa apertura del arte auténtico se amplifica cuando se estructura internamente como arte religioso y en su culmen como arte auténticamente sagrado. Al leer esta carta reflexionamos sobre los elementos esenciales e importantes del verdadero arte y recordamos a los artistas gestores de cultura la invitación del Papa Magno. Con este texto quiero situarme en el camino del fecundo diálogo de la iglesia con los artistas, que en dos mil años de historia no se ha interrumpido nunca y que se presenta también rico de perspectivas de futuro en el umbral del tercer milenio. Queridos amigos, en otro episodio continuaremos leyendo y comentando esta carta a los artistas que nos llena de esperanza en la fecunda alianza entre el arte y la religión. Nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga mucho.